Miren, a los amigos que nos ven y nos escuchan, realmente siento un poco de vergüenza, me apena mucho la actuación que ayer el ministro de Educación, ayer no, me parece que fue hace unos días, lo que pasa que el video ha salido a la luz justo ayer martes 27 de septiembre, porque una comisión de educación de la Cámara de Diputados solicitó una visita, o sea, que les reciba al ministro de Educación, él amablemente dijo que sí, que podían pasar por el Ministerio de Educación, ellos fueron, pero los diputados, los diputados tienen que sustentar, tienen que justificar las acciones que hacen, esas comisiones de trabajo, esas comisiones cuando descienden a ciertos lugares también tienen que documentarlas, porque al final se tiene que presentar lo ejecutado durante el tiempo que ellos estuvieron ahí. Lo cierto es que fue esta comisión, intentaron, bueno, el ministro los recibió, se saludaron, mucha armonía, estaba el equipo de prensa de esa comisión, un camarógrafo, fotógrafo, imagino que también algún periodista contratado, una secretaria para anotar las cosas que ahí se plantearan. Lo cierto es, señores, que la actitud que manifestó, que expresó el ministro Ángel Hernández, realmente, mira. Ahí escucharon, ahí vieron también los que nos sintonizan por la radio, por la televisión, como dice Johnny, totalmente descortés, poco elegante, o sea. Pero son unos cobardes, no lo interpelan, no lo interpelan, porque ahora lo que ellos fueron a buscar, discúlpame, ellos fueron a buscar informaciones, incluso fue a ayudar lo que fueron prácticamente, porque ellos fueron a buscar informaciones de la gestión de lo que él está organizando el año escolar. Porque hay un cambio de dirección en el ministro de Educación, o sea, en el ministro de Educación tienen ya que acercarse, pero lo cierto es que la diputada Idenia Doñeti Burcio fue la persona que dio la voz cantante diciendo que el ministro de Educación les sacó de su oficina, en otras palabras, que les votó, pero luego ayer, en una nota de prensa, el Ministerio de Educación negó que haya sido así, sino que el ministerio tiene un protocolo que ellos violentaron y que el ministro de Educación, Ángel Hernández, simplemente no estaba en la disposición de que eso se violentara en su propia oficina. De todas maneras, ellos ya están hablando de invitarlo allá al Congreso Nacional para que explique una comisión, o sea, no crean ustedes que los diputados solamente, por ejemplo, creo que es lunes y miércoles que sesionan, no solamente esos días, o miércoles y jueves, ellos están, indistintamente de que estén bastante desacreditados los legisladores dominicanos, el Congreso está compuesto por comisiones, o sea, en ambas cámaras, también hay comisiones mixtas, que está compuesta por diputados y por legisladores. Esas comisiones implican que cada, o sea, que temas que sean sensibles para la sociedad, desarrollo humano, de economía, de hacienda y de educación, de salud, o sea, todos esos temas para trabajarlo aparte, para luego presentarlo entonces en el pleno cuando estén ahí sesionando y que se puedan tomar decisiones, se supone que en favor de la ciudadanía, pero realmente se vio con una actitud bastante fea, prepotente, arrogante, como que, o sea, se quedó sentado. Ese va a ser el ministro que me va a durar en el cargo. No, no es la forma.